Bueno, a ver que se cuece contra Danza, la anterior partida la hemos perdido por desgracia, Thor contra Velona Ha sido una partida muy aburreída en la que he estado huyendo y muriendo todo el rato Y al final me ha ganado Por greedy de mierda Pero podría haber ganado, así que Creo que invadir a un Hércules no ha sido tu mejor idea, loquete Bueno, a ver, si fallo el uno con un puto mono de mierda, pues no Pero bueno, es que de esta peña me parte los huevos, te lo juro Me sirve Voy a quedarme Es una troleada, tendría que haber instabaqueado Para llegar al red, pero bueno Qué remedio Counter de Tiren Duel No creo que puedas Ganarle a un Tiren Duel Sin jugar infinitamente mejor que él ¡El no, no! ¡Que tal! ¡ cross de Tiren Duel ¡Scríbete a un Tiren Duel ¡Scríbete a un Tiren! ¡Scríbete a un Tiren Duel No sé si me da tiempo Es que sigo cometiendo Los mismos fallos Día tras día tras día, tío Es desesperante lo mío, tío Y lo sé, pero simplemente Como que no me da la gana de hacerlo, tío, en plan Aquí me tenía que haber baqueado Del tirón, pero bueno, ya me voy a quedar Por la cara, en plan Porque me sale de apunta el nabo Pero bueno Qué remedio Qué remedio Vamos a robar esta, aunque sea Ah, ah, ah Puta, tío, se me ha olvidado El Porsche Se ha ido a tomar por culo la bola Joder, me ha quedado la puntita, tío Bueno Cofres No Vamos a pillar el Breathplay 2 Sí, deprimido de la partida anterior, tío Y mira que voy a ganar este game Perdón, así me Me molesta, tío A ver si llego por lo menos para esa mierda Voy a pusear Eh, ¿le da con la ulti o con el uno, tío? Es que no me he fijado O sea, mi plan era matarlo sí o sí En plan, si se echaba para adelante No le daba el uno Y si se echaba para atrás O sea, si se echaba para adelante Perdón, le daba con el uno Y si se echaba para atrás Lo suficiente Como para no darle con el uno Le daba la ulti Pero No sé con qué le he dado, tío Vamos a quitarle un poquillo aquí ¿Está usted preocupado? Sí Sí Si quedo sin comer ¿Cómo quedo sin comer? Supongo que lo puedo matar Bueno, si fallo no Si fallo el 2, no Vale, bien Vamos a pillar el breakplay Vamos a pillar el hidras Qué putada, tío Era free kill, eh Pero bueno Qué remedio Vamos a pushear ¿Puedo hacer el midcams? ¿Me puedo hacer el fire? En vez de tirarme la milo ¡Tira la wave, tío! Bueno, vamos a hacer esa vaina Vamos a hacer mincams Vamos a vaquear Pulirra ya Bien posicionado Para el Para el red Full trans también Que ni me he enterado Cuando lo he cargado Cuidado, Julio Q Te roba el blue Gracias Va, mira Mucha edad por trolear Me sirve Me sirve, me sirve, me sirve Pensaba que se estaba yendo Con el cohete y eso Pero bueno Por lo que sea No le ha dado la gana Hércules es muy molesto NG Que no sé qué coño es Si puede se refiere a Knock on a light Vamos a verlo A neos, bichita Yo me he comido Un puto game Contra una pelona Loco Y F6 No Bueno Esa era la típica De aquí Para el F6 Vamos para base Vamos a pillar Full serrat dead Y ya es imposible Que me gane el vago Voy a ir a hacer El fire instantáneo Con el full red O sea Con full serrat dead Con el red Ah Tengo que pushar El primero Voy al fire Free fire Prácticamente Kiss angel Una skin de Hércules Con una pala A ver la mierda Que va a tener A ver la mierda Que puede salir de ahí Cabrón Gente que escribe Topicab Hombre A ver Este pavo No me ha dicho Nada del otro mundo Me he visto peores La verdad He visto mucho peores Eso si F6 Eso si F6 Cabrón Hostia puta Lo que le he hecho Tío Si no me podía Ganar bajo ningún Concepto Este game La verdad Bueno Lo que le he hecho 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 Gracias.